Y nos queda una cosita, ¿no, chavales? ¿Qué cosita es? ¿Qué cosita es? Esto es una cosita muy loca que además lo pongo yo para terminar porque así desengrasamos un poquito. Un poquito de grasa afuera. Venga, vamos con la siguiente noticia y es una movida muy loca que ha presentado Oppo en China con tecnología Ultra Wideband, UWB, ¿vale? Son las siglas que abrevian esta tecnología que básicamente es banda ancha, ¿no? Y es que voy a poneros el vídeo porque vais a flipar fuerte con esta movida. Entonces, lo pongo aquí full screen y ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, no sé si alguno de vosotros quiere ir comentando lo que estamos viendo. Tenemos una funda, una carcasa para el Find X3 Pro. Tenemos unos receptores. Tú lo dices como si nosotros lo viéramos cerca. Tú lo tienes delante y yo lo tengo ahí. Ahora estoy, no llevo gafas. Yo lo puedo ver con el Twitch, que lo tengo aquí medio… Yo lo estoy viendo en tiempo real, ¿eh? También. Claro, claro, claro. Como los seguidores. Puta Oppo, ¿eh? Fantástico. ¿Qué bien lo hacen? De verdad, ¿eh? Puta Oppo. Tal cual, puta Oppo. Resumen de este podcast. Que nos van a chapar esto. Pero, ¿os acordáis de aquel concepto que vimos hace un tiempo que eran los auriculares, altavoz, teléfono, reloj… ¿Os acordáis? Haciendo demasiado de esto, ¿eh? Sí, sí, que era muy loco eso. Y sí que verdad que eso sí que sonaba a ciencia ficción. Y en este caso, como dice Miguel, lleva la tecnología Ultra Weight Band, que esto se ve en algunos productos, como por ejemplo los Smart Tags de Samsung o por ejemplo los Air Tags de Apple, ¿vale? Es una tecnología que llevan sobre todo los teléfonos más de gama alta para poder emparejarse con el dispositivo y poder hacer algunas acciones que por norma general en este tipo de etiquetas es para posicionamiento y realidad aumentada. Y en este caso es un cacharrito que se le pondría a través de la funda y podríamos interactuar con los electrodomésticos a través de gestos, ¿no? Se podría configurar, por ejemplo, para encender o para apagar la televisión, para poder activar un ventilador. Vamos que con gestos pudiéramos despertar, en este caso, un dispositivo. Yo imagino que esto es cuestión de tiempo de que venga integrado directamente en los dispositivos de forma nativa, que no sea necesario una funda, ni siquiera un complemento que tengamos que adherir a este tipo de dispositivos que ya vengan integrados directamente en los cacharros, como los Zigbee, estos que llevan ahora un montón de productos tecnológicos para poder emparejarlos con Assistant, con HomeKit y con Alexa, pues que vengan integrados y que nuestro smartphone pueda dominarlos de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados. No sé. A mí me cuesta un poco ver esto, ¿no? No sé si este tipo de interacción es la que tiene más sentido, la verdad. Se me hace extraño, ¿no? Es de esas cosas que entiendo que tienes que probar para saber exactamente a qué nivel son útiles o no, ¿no? O por qué interactuar con un gesto y no con la voz o no con un botón en la pantalla. Pero bueno, yo como siempre aplaudo todo lo que sea innovación. Creo que al final las marcas están obligadas a invertir mucho en hacer cosas nuevas. Porque igual esto, como está así, no funciona. Sí, baja de marca a esto, claro. Pero igual con esto acaban descubriendo, yo qué sé, un sensor de no sé qué que acaban incorporando en otra tecnología que sí es muy de esto, ¿no? Lo que sí yo creo que nos deja bastante claro esto y creo que ha hecho muy bien Carlos en comentarlo al principio de que hace poco ya vimos una locura de Oppo, es que Oppo ya se encuentra en un momento de madurez en el cual invierte en cosas locas. Bueno, Oppo lo ha hecho desde hace muchos años, ¿eh? Sí, es verdad. Porque desde hace muchos años estuvieron haciendo cosas locas. Pero que es muy bueno que inviertan mucho en I más D para probar cosas nuevas. De esas cosas seguro que hay muchas que no funcionan, hay muchas que no acaban saliendo o que no tienen sentido. Pero otras sí. Entonces, yo desde este punto de vista aplaudo a Oppo, aunque esto concretamente yo veo el vídeo y no acabo de encontrarle sentido. Sí. A ver, me ha hecho gracia un comentario que hemos visto en el chat de un viewer que se llama Canarian, que está aquí siempre muy activo, que dice, está bien si eres muy vago para darle un botón, ¿no? Esto es lo típico, ¿no? Con la domótica siempre se habla de estas cosas y para qué quiero esto. Bueno, y entonces, ¿para qué querrías un mando a distancia en tu televisión? Pero aquí te tienes que mover, ¿eh? Claro, o sea, es que es el rollo, sí. Claro, a lo mejor a priori dices, ostras, que no me gastaría dinero yo en esto. Pero igual dentro de unos años, esto como dice Jaume, o no sé quién lo ha dicho, ya es como un estándar y viene ya por defecto y todos los electrodomésticos están conectados de esta manera. Aparte, lo que vemos en esta funda en concreto, en esta carcasa, es no solo los gestos que está el tío ahí haciendo como director de orquesta, sino también es como un panel táctil. Es decir, es sensible a los toques que le das. Puedes, por ejemplo, manejar como si fuera un panel táctil el robot aspirador, ¿no? Es decir, volvete por allí, por aquí. O sea, no es solo hacer de director de orquesta que evidentemente está recreado, dramatizado, para que quede más guapo el vídeo, ¿no? Pero luego puede tener usos realmente interesantes y sobre todo esto es lo de siempre. Al final, si acercas esta tecnología en plan masivo de que los cacharros y los receptores valgan un euro y la funda valga tres, pues perfecto. Ahora que esto vale dos mil euros, por eso lo va a comprar nadie y no tiene sentido, ¿no? Pero, en fin, curioso, curioso. Solo quería decir una cosa a colación de lo que había dicho antes de Zigbee, que el otro día leí y había una noticia muy relevante con esto, porque, bueno, yo estoy ahora como muy loco, ¿no? Con el tema de la domótica, el tema del control por voz y hay muchos cacharros que ya vienen con este tipo de cosas, ¿no? Y ahora se han puesto de acuerdo, y esto sí que es una noticia muy significativa, se han puesto de acuerdo Amazon, Google y creo que dos o tres más compañías para utilizar un nuevo estándar, ¿vale? Del Zigbee. Ahora se va a llamar de otra forma, lo estoy buscando precisamente, a ver si lo encuentro, que el nombre realmente poco importa, ¿no? Bueno, le van a cambiar el nombre a este tipo de tecnología para que se cree un estándar. O sea, un estándar y que todos los electrodomésticos que pueden estar supeditados a tener conexión a internet, ya sea con wifi o que venga integrado con el 5G, con el internet de las cosas, todos utilicen la misma tecnología, que todos hablen el mismo idioma, así que es muy probable que en los próximos, no te diré meses, pero en los próximos años, sí que haya una irrupción todavía más grande de la domótica y la electrónica de consumo en el hogar, porque se va a instaurar, ¿eh? O sea, se va a crear un... Ya era hora, ¿eh? También te digo, Carla. Claro, que esto... Como no lo han hecho antes, tío. Echa por tierra un poco esto, de Oppo, ¿no? Pero al final creo que es necesario que todos tiraran por el mismo camino y seguramente que Oppo y este tipo de fabricantes también se subieran al carro. Bueno, pues nada, pues hasta aquí nuestro episodio 19 de este querido Unplugged que estamos haciendo en directo en Twitch que podréis ver en YouTube y que, por supuesto, podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast. Esperamos y espero de corazón que os haya gustado, que os hayáis pasado un ratito muy agradable. Os aviso de que vamos a intentar, si es posible, siempre hacer el podcast el mismo día a la misma hora para que tengáis siempre una referencia temporal que me parece importante y que sepáis que sí o sí los jueves a las 4 de la tarde tenéis nuevo episodio de Unplugged en directo primero y luego resubido a las diferentes plataformas y así vamos creando esta comunidad, ¿no? Ya sabéis que el podcast es el momento en el que nos dedicamos a charlar sobre algo que nos gusta y este tono de charla distendida yo creo que es muy agradable de escuchar, de ver y compartir. Yo, de hecho, ya lo he dicho más de una ocasión, me suelo ver luego los podcasts porque hay veces que estoy pendiente de otras movidas y luego me los veo para ver qué habéis dicho porque es que de verdad como espectador me gusta. Es que a veces me cuesta estar pendiente porque estoy aquí a 100 millones de cosas pero sí, en fin, qué un placer Carlos Yauma deciros que tenemos probablemente directo ya el lunes, ¿no? Porque fin de semana bueno, igual si me lo... mira, igual la aprovecho y me monto yo el set desde casa y hago algún directo. Tenemos que llegar a las 25 horas. Efectivamente, que llegar a las 25 horas Yauma, ya lo sabes. Nada, un placer, que disfrutéis y nos vemos, nos oímos la semana que viene con mucho más. Gracias. Adiós.